Allá en Mexicali, Baja California, está nuestra compañera y amiga, Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos tiene la nota. Es allá en Mexicali que Coparmex se ha manifestado, obviamente, porque se suspendió la construcción de una cervecería o una empresa productora de cerveza en Mexicali, en Baja California. A pesar de que México está requiriendo grandes inversiones. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a ti y al auditorio del punto crítico. Pues mira, en efecto, como lo hemos comentado en las anteriores participaciones en el punto crítico, ha habido algunas expresiones de la población, manifestaciones que han invadido los espacios y el espectro mediático a nivel nacional con esta amplia demostración del pueblo bajacaliforniano, concretamente de Mexicali. En diferentes aspectos uno de ellos ha sido la oposición a la construcción de la cervecera Constellation Brands en el asunto de la situación de la dotación de agua, el suministro y lo que significa este recurso de la nación, que como es el agua, y que ha movido a los diferentes sectores aquí en Baja California, tanto a la población, a la sociedad civil, como a los diferentes sectores. Bueno, pues te quiero decir que anoche, en una sesión extraordinaria del Cabildo aquí en Mexicali, se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo de suspender durante 10 días la construcción de la cervecería Constellation Brands, mientras Sindicatura Municipal investigará posibles irregularidades denunciadas por la población y por algunos grupos de la sociedad civil en la entrega de permisos y licencias de construcción. Esto sucede, Eduardo, anoche, después de que el Congreso del Estado, del Estado de Baja California, publica un exhorto, se la entrega al presidente municipal, Gustavo Sánchez Vázquez, y entonces el Cabildo toma esta decisión. Esto fue anoche. Hoy por la mañana se encuentra aquí desde muy temprano el presidente nacional de Coparmex, quien acudió a la toma de compromiso de la nueva directiva de Coparmex Mexicali, encabezada por Rodrigo Llantada. Y Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex, pues le da el espaldarazo a la construcción de esta cervecera Constellation Brands, Eduardo, y afirma que si no se concreta este proyecto, sería un daño reputacional lamentable en sus consecuencias para Mexicali, ya que la ciudad quedaría en peligro de ser descalificada como destino de inversión por muchos años, tres décadas por lo menos, dice Gustavo de Hoyos Walter. Él dice que las empresas a nivel nacional están preocupadas porque esta no es una buena señal, y criticó la posición del Cabildo mexicalense de esta suspensión que te comento, y dice que se le está dando a esta situación un tinte político a una situación que es netamente empresarial. Dijo que hasta donde él sabe, pues la empresa Constellation Brands cuenta con todos los permisos necesarios para su operación, y que Coparmex nacional definitivamente apoya este proyecto que es de los más importantes en la historia de Mexicali, y lanza un llamado, Gustavo de Hoyos Walter, Eduardo, a las autoridades para que los asuntos políticos se aborden en esa arena, en arena política, sin poner en riesgo esta gran inversión, Eduardo. Sí, muchas veces los intereses políticos superan a los económicos y llevan al traste las grandes inversiones. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, por tu reporte desde Mexicali, ahí al norte, y ojalá que te tengamos más seguido por ese espacio. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias, un saludo al auditorio.